¿Cómo seleccionamos nuestras uvas para vinificarlas para los vinos del Riviera de Guadiana? Lo que hacemos es, desde el principio del ciclo, es conducir la planta, estar muy pendiente de la poda y llevar todo el proceso del ciclo de la mejor manera posible, evitando todos los procesos fitosanitarios que no sean necesarios. Por ello, este año hemos metido un nuevo sistema, que es el tema del ozono, para conseguir una mejor calidad y producción. Otra de las cosas que tenemos que puntualizar aquí en esta zona es la altitud a la que nos encontramos. Cañamero tiene unos días calurosos que podemos llegar a unos 40 grados perfectamente, sin embargo, las noches son templadas, son frías, que podemos llegar a unos 22 grados aproximadamente. Esa es nuestra forma para nuestras mejores calidades en nuestros vinos. La maduración de las propias uvas se da de una manera paulatina y la madurez lleva un proceso lineal. En cuanto a cómo creamos una marca o cómo fidelizamos a un cliente para que conozcan nuestros vinos de Riviera de Guadiana, pues lo principal es crear un buen producto, que si eso ya lo hemos trabajado en el campo, lo vamos a tener en bodega, hacer una buena vinificación. Y lo que tenemos es que, en nuestro caso, lo que hacemos es ligar mucho la marca de las bodegas de Bodega Ruiz Torres a la marca que queremos que salga al cliente.